Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quintarse los miedos, sacarlos afuera Quintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Ayer me sonreías Era un día más en nuestra vida tan normal De golpe el cielo cambia Se nubla el sol y nada sigue igual Pero aún tengo fe Me muerdo el dolor Y bajo la almohada escondo el temor Tú le harás frente Paso a paso Mirando hacia adelante Paso a paso Todo se cura con amor La noche pasará Y paso a paso aprenderás A ser más fuerte Y yo iré contigo Tantas decisiones Jamás dudar Porque el mañana es hoy Voy nadando entre emociones Con un solo nombre Y una sola piel Pero aún Tengo fe Podemos vencer Podemos torcer la suerte Lo sé Tú le harás frente Paso a paso Paso a paso Mirando hacia adelante Paso a paso Todo se cura con amor La noche pasará Y paso a paso aprenderás A ser más fuerte Aunque se caiga el mundo Aguanta un poco más Estamos juntos Hasta el final Paso a paso Paso a paso Paso a paso Se cura con amor La noche pasará Paso a paso 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 Gracias.